El Kevin MCS El motherfucking bitch Que yo vi Dímelo Quintero Ya son 20 años, sigo en busca de los míos Con el mismo sueño que aún no se ha cumplido Ya son 20 años, ahora ya no soy un tío La vida está en la espalda y en la cara me le río Y ahora ring ring suena el fono Esa ho quiere hablarme pero yo no En busca de la fama no abandono Si yo quiero tenerla y no se como Y solo se Que algún día mañana estaré bien Los problemas yo los olvidaré Con mi música se que brillaré Y tu me vas a escuchar en donde quiera que des Desde que yo era pequeño siempre me buscaba el pan Siempre en busca de lo mío algunos no lo entenderán Todos me menospreciaban por ser un loquito más Y ahora me siguen en redes y hasta quieren ser mis fans Pero yo no lo perdonaré Dígame dónde estaba usted Todas las veces que yo lloré Cuando yo no me sentía bien Cuando no había que comer Cuando cosas malas pasé No me digas que eres mi friend Que con 20 todo va bien No me digas nada que yo no te creo Si antes me ignoraba decía que soy feo Ahora me manda fotos y videos No te pedí nada tu mensaje no leo 3, 2, 1 3, 2, 1 Ya son 20 años sigo en busca de lo mío Con el mismo sueño que aún no se ha cumplido Ya son 20 años ahora ya no soy un tío La vida de la espalda y en la cara me le río Y ahora ring ring suena el fondo Esa jo quiere hablarme pero yo no En busca de la fama no abandono Si yo quiero tenerla y no sé cómo El ring ring me suena No te atiendo nena Sin ti no me moriré No puedo que pena Tu amor no me llena Yo solo quiero estar bien No me llena No me llena No me llena Tú tienes que estar bien Yo solo quiero estar bien Y lo voy a poner